México está viviendo lo que muchos consideran como una verdadera epidemia social. Y a diferencia de las otras epidemias, esta parece no tener ninguna vacuna que la solucione. ¿De qué fenómeno hablamos? ¿Saber más? Te lo cuenta. El asunto es tan preocupante que incluso se está hablando de una extinción de las familias como las conocemos. Según datos oficiales, en los últimos 20 años se ha visto una disminución muy significativa en la cantidad de parejas que contraen matrimonio. Si en 2004 se llegó al récord anual de bodas en México, con más de 600.000, en 2022 la cifra bajó a poco más de 500.000 uniones ante la ley. Y a pesar de que esta no es precisamente la epidemia social de la que estamos hablando y que veremos a continuación, es inquietante que los mexicanos estén casándose cada vez menos. El tema es que la baja en el número de matrimonios es una tendencia mundial desde hace ya un buen rato. Una investigación señaló que el 89% de la población del mundo vive en países cuyas tasas de matrimonio están en descenso. Volviendo al caso de México y revisando cifras de 2021, los estados en donde hubo tasas más altas de matrimonio por cada 1.000 habitantes mayores de edad fueron Sinaloa con 7.36, Campeche con 7.65 y Quintana Roo con 8.01 matrimonios. En tanto, las tasas más bajas pertenecieron a los estados de Chiapas y Puebla con 3.61 bodas, Hidalgo con 3.44 y Ciudad de México con apenas 2.8 matrimonios. Pero como dijimos, la epidemia social de los mexicanos no pasa por la baja en las bodas, sino que por otro factor aún más preocupante. ¿Quieres saber más? No solo los mexicanos se están casando menos que antes, sino que también están divorciándose cada vez más, en un número que ha ido aumentando sostenidamente con el tiempo. Si en 2003 se registraron poco más de 64.000 divorcios en el país, en 2022 esa cifra alcanzó casi 167.000 anulaciones de matrimonio. De hecho, en los estados de Campeche, Nuevo León y Tamaulipas en 2022, por ejemplo, hubo más de 50 divorcios por cada 100 matrimonios realizados, números que solo aumentan con el pasar de los años. Hay varios factores que influyen en esto, como las nuevas generaciones que buscan privilegiar las experiencias personales por sobreformar una familia, por ejemplo. Y queremos cerrar este video dejando una pregunta abierta para todos ustedes. ¿Cuál es su opinión sobre este nuevo paradigma del amor y las familias? Nosotros también queremos saber más.